Dicen que esto le sucedió a Ibaió, nuestro padre creador, con la señora del Temazcal. Así cuentan. Nuestro padre empezó a pensar cómo íbamos a vivir en el mundo. Un día oyó decir que la señora del Temazcal tenía una bola de hilo con la que media el mundo. Nuestro señor buscó la manera de entrar en donde vivía la mujer. Y un día llegó hasta la orilla del río donde la mujer estaba lavando. Hizo un arco chico y le empezó a tirar espinas. ¡Ah, cómo molestan los moscos! Se quejaba la señora. Trataba de atrapar a los moscos, pero no los veía. Él siguió tirándole espinas, pero no lograba matarla. ¿Cómo haré para agarrar su bola de hilo? Decía nuestro padre. Entonces se transformó en un niño pequeño, un pedacito, un niño chiquito que salió del agua, cerca de donde estaba la señora. Y ¡ay! ¿De dónde salí este niño? Le preguntó. La mujer recogió al niño, envolvió a nuestro señor con su enagua y se lo llevó. Juntó capulincillo y con estas frutitas manchó su enagua y manchó sus talones. Fue hasta su casa, donde estaban sus hijos gemelos, y les hizo creer. Niños, nació su hermanito. ¡Que sí, mamá! Le hizo su cuna chiquita y acostó a nuestro señor. Se fue a darle de comer a su marido, que trabajaba en la montaña. Llegó hasta allá, el marido comió y la mujer regresó. Nuestro señor lloraba mucho en la cuna. Al llegar la mujer, les dijo a los gemelos, ¿Por qué no mecen a su hermano? ¿No ven que está llorando mucho? Recogió a nuestro señor y le dio de mamar, le dio a beber de su pecho. Al otro día, cuando la mujer salió a darle de comer a su marido, nuestro señor les preguntó a los niños, ¿Y no saben dónde guarda nuestra mamá su bola de hilo para que juguemos? Sabemos. Y la fueron a sacar. La bola estaba dentro de una olla. Nuestro señor empezó a tirar la bola. La aventó a las cuatro esquinas del mundo. Luego, la arrolló con rapidez, la enredó y volvió a guardarla en la olla. Se metió de nuevo en la cuna y lloró mucho. Cuando regresó la mujer, dijo otra vez, ¿Por qué no mecen un poquito a ese niño que llora tanto? Cargó a nuestro señor y se puso a contentarlo. La mujer salía todos los días. Salió cuatro veces. Al cuarto día, volvió cuando nuestro señor tenía la bola de hilo en la mano, cuando nuestro señor estaba midiendo el mundo. La señora regañó al niño y le preguntó quién le había dado esa bola. El niño le regresó la bola y para contentarla le dijo, No te preocupes mamá, voy a buscar carne para que comamos. Y cuando se disponía a salir, la mujer le advirtió al niño, No te vayas por la derecha porque puedes matar a tu padre. Toma el camino de la izquierda. Está bien. Nuestro señor salió y se fue por el camino de la derecha. Ese camino tomó. Entonces llegó hasta allá. Ven a recibir la comida, papá, gritaba nuestro señor. Estaba parado allí en la montaña y de repente apareció el venado. Y ahí venía. De un solo tiro lo mató. Rodó el animal. Lo recogió. Con cuidado lo desoyó. Le quitó entero el cuerpo y le metió avispas, abejas y otros animalitos que pican de los que viven en la montaña. Los juntó y con ellos llenó la barriga del venado. Lo paró allí y se regresó a la casa con la carne. Pon a cocer esta carne para que la comamos, le dijo al llegar a la señora del Temazcal. Muy bien. ¿No es tu padre a quien mataste? No, no lo maté a él. Bueno. La mujer cocinó la carne. Los niños la comieron. Todos la comieron. Puso un poco de comida en una ollita y salió. Se fue a la montaña. Llegó llamando al venado. Siguió llamándolo y no aparecía. Llegó hasta donde estaba parado el cuero. Quebró una vara y le pegó al venado en la barriga. Los animales salieron y la picaron. La mujer rodó. Todo el cuerpo le quedó hinchado. Regresó a su casa y le reclamó a nuestro señor. ¿Por qué fuiste a contarle chismes a tu papá? Por tu culpa ya me pegó mucho. Que sí, mamá. No te preocupes. Ahorita mismo te voy a curar. Entonces hizo un Temazcal para que se bañara. Cuando estaba adentro, le dijo. Allí te vas a quedar en el Temazcal. Y empezó a tapar la entrada. No seas malo. No me hagas eso. Deja que me bañe un rato. Le decía la mujer. Está bien, mamá. Bañate, pues. Cerró la puerta del Temazcal y repitió. Allí te vas a quedar siempre. Allí estarás. Recogió a los gemelos y se los llevó. Así termina este cuento.